¡Muy buenas! Deathpixer al aparato, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dark Souls 3 de nuestra guía serie con el piromántico Y vais a ver, vais a ver cosas feas, vais a ver, bueno, voy a explicaros, voy a explicaros así rápido En el episodio anterior grabé como 50 minutazos que luego se quedaron editados y tal, o sea que se iban a quedar editados Pero bueno, pasaron cosas nazis, como que por ejemplo mi micrófono decidió mutearse solo a mitad del episodio Así que tenemos un episodio sin audio entero Básicamente me voy a dedicar a resumiroslo, matamos a un boss, bueno, lo voy a poner en una parte así de vídeo para resumirlo más o menos rápido Para que veáis algunas partes y ahora ya volvemos y seguimos con el episodio Subí por los tejados y me encontré con un señor que no parecía la verdad muy amigable Y de hecho, bueno, pues le pego un pequeña paliza a sus compañeros, pero bueno, me lo cargé bastante rápido Bajé un poquito de los tejados y a mitad de camino me encontré una sala, limpié un poquito y me encontré mi primer fragmento de Estus Y además de mi primer fragmento de Estus, también una llave que liberaba al tipo que recibimos en el episodio anterior Great Rat se llama, es el primer NPC que vamos a encontrar y podemos mandarlo a robar y hacer cositas por nosotros Y la verdad está bastante bien, me mando a buscar a una amiga suya, Loretta Luego matamos al tipo este, el de la peonza que BAM en mi cara, que bonito, ¿verdad? Desbloqueamos nuestro primer atajo, creo que era el primero, no estoy muy seguro ahora mismo Pero sí, me parece que sí, que nos llevaba a la primera hoguera, a la primera de todo el muro de Lothric Nos recuperamos, volvimos al santuario del enlace de fuego y luego vinimos otra vez bajando del todo Y coño, bajando a los pies del muro y nos encontramos con una tipa que nos dio un estandarte y nos dijo que venciésemos al boss este Invoqué a mis dos compañeros, aquí lo hemos visto bastante rápido, para darle una sobrana paliza al tipo este Me di cuenta que estaba el maestro de la espada, lo cual no sabía y un tipo que se llamaba Albert Y me dije, bueno, se llama como yo, vamos a invocarlo Y aquí vemos como aparecía Bord del Valle Boreal, el primer boss oficialmente del juego porque Gundy era un poco tutorial Y básicamente como éramos tres le dimos una sobrana paliza, un buka que muy gordo El maestro de la espada murió en mitad del camino, lo cual no me moló nada, pobrecito Pero bueno, luego me tiré un rato mirando la vista maravillosa que había después del boss Hasta que llegaron los señores violadores a llevarme a su batcueva Aquí están, maldita sea, ¿qué me vais a hacer? Por favor, dejarme en paz Pero nada, me llevaron al próximo sitio, al asentamiento de los no muertos, que estaba ahí al ladito Y desde ahí se ve bastantes sitios a los que luego vamos a tener que ir Y nada, ya, ahí se quedó la cosa Bueno, aquí estamos de vuelta, voy a presentaros aquí a Greyrat, que es el compañero con el que os he dicho que hablé Por allí, eh... Vale, básicamente le puedo comprar objetos bastante útiles a este tipo al principio Que tampoco, bueno, tampoco es que sea lo mejor del mundo Pero bueno, digamos que vende algunas cositas que pueden sernos útiles Más allá de eso, pues no hay gran cosa nueva Eso sí, pillamos el fragmento de estos, así que vamos a hablar con nuestro querido amigo herrero Para ponernos ese fragmento de estos Y todo saldrá bien Vamos a... No distribuir estos, no, a aumentar... A aumentar usos de estos, vale, perfecto Una vez hecho eso, en cuanto descansemos en la hoguera, pues ya estará todo listo Y nos vamos a ir a la nueva zona Guay A los pies del muro Del asentamiento de los no muertos Pues vamos a ir a por nuestro segundo NPC Que estará en... En esta zona Y es un NPC bastante interesante Porque nos da unas cosas bastante chulas Bueno, nos da... Tiene una propiedad bastante chula que ahora veréis Así que vamos a ir tirando para allá Bajamos por aquí un momentito Voy a comprobar... Lo siento, pero necesito comprobar que estoy grabando correctamente Porque si no me pegaría un tiro en la cabeza Vale Estoy grabando sin problemas Que si no, os juro que me mato Bueno, pues aquí tenemos un montón de compañeros haciendo el cafre En plan... Rezando, rezando Y ahora es la hora de darle de comer a los perros Así que compañeros Vamos... Vamos a jugar, venga Pa, 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 para, pa Yo mientras me encargo aquí también de alguno Aquí hay un perrete ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Me va, perro de mierda? Eh, compañeros, que no... No sé qué estáis haciendo en vuestra vida Y aquí ha quedado uno que... Estos son un poco idiotas Porque aquí podrían haberle dado esta palanca para levantar el muro Pero vamos... Antes vamos a ir para atrás Hay una hoguera, por cierto, ahí atrás Ya, hay una hoguera aquí cada dos segundos Yo no sé qué coño pasa Pero vamos a ir para atrás Vamos a venir por aquí Porque... Espérate, espérate... ¡Ah! También lo sabía yo ¡Ja, ja! Os he pillado ahí comiendo Compañeros Vale, pues aquí hay como 200 millones de personas Haciendo el canelo Que... Que diversión ¿Verdad? Míralos todos ahí Ah... Que están todos muertos, por cierto Si os lo preguntáis Dice... Ah, por fin un hueso de regreso Y ahí está empezándole a un dragón Que está un poco en la mierda Están las atalayas de farro Y eso, aquí hay un dragón Que se ha pegado una hostia bastante interesante Y está un poco afligido Así que nos vamos a ir de aquí Pero... Pero... Ahí está Sollozos Dame la muerte Líbrame esta atadura Mentiroso delante En resumen, muerte Mentira No le hagáis caso a ese cartel Buena gente, este hombre Hola ¡Cara de vagina! Míralo, míralo, por favor Yoel Awww Sí, sí, acepta su servicio Vale, da un nuevo propósito Y se pira A la... Ah, bueno, a nuestra... Al santuario enlace de fuego Vale, ahora ese tipo, cada vez que muramos Hasta cinco veces, nos va a dar Un nivel gratis, y aparte es el... Un personaje clave de una de las cadenas de misiones Que desbloquean uno de los tres finales, que ese ya me lo he hecho Fue el primero que me hice, así que no lo vamos a ver Pero más o menos lo explicaré sobre la marcha Según vaya saliendo, porque en cierto momento cortaremos Esa cadena de misiones Y os explicaré quién es el siguiente, vamos a hablar Con el tipo este, en plan, ¡eh! ¡Han matado a mis perros! ¡Eh! Y te vas a la mierda Que no sé para qué, porque total, voy a descansar otra vez en la hoguera Pero no tengo que volver a enfrentarme con él, así que no os preocupéis Descansamos en la hoguera así rápido Vale, vamos a echarle un vistazo al panorama Para que veáis ¿Veis allí hay un gigante? Con un arco Pues ese tipo no va a causar problemas Bueno, lo veis que está ahí disparando ¡Placa! Pues lo que dispara no son precisamente, amigos Oscuridad Ojalá un miedo Pues no entiendo esto Está el tirito cagado por el alquero, supongo En fin Se está liando muy parda, vaya Ahora podríamos... No, coño que... Que sonidos de ultratumba, ¿no? No entiendo estos sonidos de ultratumba No los recuerdo ¡Mua! ¡Pam! ¡Pam! ¡Y pam! ¡Vale, perfecto! ¡Wow! Aquí hay cositas ¡Cae! ¡Cae! ¡Yah! ¡La matanza! Un escudo de cuervo pequeño Aquí pone... Camino oculto delante ¡Ah! ¿What? Ni don't remember that Pero que tampoco es que esto me... ¡Ah! Esto es para matar al tonto este Antes de que te salta encima ¡Ah! ¡Ah! Pues esto no lo había visto nunca Bueno, pues te vas a la mierda, compañero Hostia, pues nunca había estado ahí Que no hay nada Simplemente es para matar Es que el tipo este luego te salta encima Y te cae Y... Y te intenta matar y te baja la mierda Pero no Anda, mira Un montón de pino de carbón Que me embulle el arma en fuego Eso está bien Bueno, ahora podría bajar por aquí De hecho voy a bajar Porque hay un objeto Pero ahora vamos a subir otra vez Aquí sé que hay más compañeros de estos Estos son un poco... Jodidos Por decirlo suavemente Otro montón de pino de carbón Digamos que no son los mejores amigos Que puedes tener en este juego, ¿vale? Ahora vamos a volver a subir Porque arriba hay una cosa que necesitamos Estos no son las que se mueven, ¿no? Vale Que hay un poco de... De mierda Aquí hay un señor ¡Bam! Una cosa divertida Es que a esto sí le... ¡Eh, eh, eh! Tranquiliza A ver que hay un ítem Polvo de reparación Esto no se va a usar jamás en la vida Pero bueno, ahí está Le pegamos a esto Espérate Vale, le pegamos así tranquilamente Ha caído Y a nosotros nos podemos tirar Pero antes de tirarnos Espérate Porque vamos a... Vamos a jugar al juego de la... Explosión divina Espérate Espérate Quiero, quiero Quiero A ver si... No, es difícil No, vamos a caer aquí tranquilamente ¡Ya! Vale Me he hecho muy poquito daño Perfecto Y ahora cojo esto que es el hueso de Loreta Que es la señora que nos mandó a ver nuestro compañero ¡Mira, mira, mira! ¡Es la Humber! ¡Súper! Ahora vamos a... Creo que bien, ¿eh? Ahora vamos a darle a este tipo por la espalda así Cuidado Vale Tenemos un problema ¿Qué es esa tipa, vale? No es muy amigable que digamos Dispara cosas que no son buenas Como podemos ver aquí Al contrario, lo que pueda parecer No es muy amigable esa cosa Pero yo tengo mis piromancias ¡Oh! Me ha metido hemorragia Espera, te vamos a curar Ni vamos a... ¡No! ¡Cuidado! ¿Me da? ¡No! O sea, sí Sí y no Esta pava es un poco asquerosa ¿Vamos a pasar un poco de ella o no? Nada, vamos a matarla Vamos a matarla Porque la primera vez, aunque sea, para que veáis Hay varias de estas durante el juego, ¿eh? ¿Qué nos hace? Bueno, hace unos ruidos muy feos, ¿vale? Esta señora Me ha dado un estus, perfecto Y no me ha dado nada más Pero bueno ¡Hala! Este... Este quiere rabo Y rabo tendrá Orca de cuatro puntas Es una mierda de arma muy gorda Pero bueno Vamos a pillar esto Que es otro fragmento de estus Ya tenemos dos, coño No te he visto venir Vale Otro estus Mira, el estus de ceniza me lo han recuperado también Eso está bien Eh... Vamos a pillar esto también Vamos a ver Al medio viajero desconocido Hostia, no he puesto el temporizador Si lo vamos a poner ahora Vamos a contar como que llevamos No sé No llevamos mucho rato tampoco Así que Voy a ponerlo así como rapidico Esperen un momentico Y ya Ya está corriendo Podemos continuar nuestra mágico-fantástica aventura Aquí había otra cosa Vale, ahora por aquí Me tengo que acordar que aquí hay otro pacto Que vamos a pillar ahora Un asco Aquí perfecto también Estas primeras zonas no me gustan mucho Porque hay que darle bastante fuerte Y coger bastantes cosas útiles Pero bueno ¡Ah! Uy, 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 uy Casi me la lian Ahí está el tonto este Que se ha alarmado un poco Y te hago Me gusta mucho el ataque ese Del golpe cuando rueda Vale, cosas que podemos pillar por aquí Este pasillo todavía no, ¿vale? Este pasillo es... Ah, no Este pasillo sí Vamos a matar a estos tipos de aquí Que va a ser útil matarlos ahora Va a ser muy útil matarlos ahora Vamos a tener cuidado igualmente Uno ha caído y el otro... No sé Vale El otro está muerto El que ha caído no hay que preocuparse mucho, ¿vale? No me va... No debería darme demasiados problemas Espero no morir Pero si muero puedo venir para acá corriendo Puesto que ya he cogido el fragmento de destruir Todas las cositas de ahí Así que simplemente venimos por aquí Que es por donde hay que ir El camino principal Aquí no hay puertas ni nada Aquí simplemente hay oscuridad Vamos a entrar aquí con cuidado Ah, uy, esta parte ha disfrutado Vale Aquí hay que gastar Cuidado ¿Por qué? Os preguntaréis Bueno, primero Porque Aquí está el tonto que ha caído Miradlo Miradlo, onda ha llegado en nota, ¿sabes? Y ahora Bueno, aquí pasa una cosa muy divertida ¿Veis esa jaula? ¿Qué os parece esa jaula? A mí no me hace ni puta gracia Y además Súper difícil El nube incluso son horribles Estas jaulas, vale Ahora vamos a caer por aquí ¿Qué tenemos aquí? ¡Guerrero a la luz solar! Un nuevo pacto Que me voy a poner Ipso facto Porque me encanta este pacto Vale Eh... Ah, sopa Gracias Beber sopa de estrus Y te curas Como es un estruvaito guapo Vamos a ver una cosa Porque quiero ver Eh... En online ¿Cómo tengo esto? Porque Juego entre regiones Vale Vamos a quitar esta mierda Vamos a quitar esta mierda Vamos a borrar Porque la contraseña que tengo puesta por online Que es en plan Para poder jugar con mis amigos Pero ahora mismo La voy a borrar mientras tal Para que me salga Cooperativo con todo el mundo Vaya Y básicamente Hemos abierto esta puerta Quedaba ahí Y ahí hay un coso Que no había cogido A ver si puedo cogerlo Si lo tienes de aquí Vale Lo he tirado perfecto Gran arma de cadáver Abandonado Vale Sin problema Vale Aquí hay otra jaula de estas Que se mueve Hay un señor ahí al fondo Hay un señor ahí al fondo Que me ha visto Él Él quiere hacerme creer que no Pero yo sé que me ha visto Y debe pagarlo Ja Fácil Vale Vamos a pasar de las jaulas estas Y no molestéis O sea Por eso lo dan por culo Y no Realmente no hacen nada Peligoso Aquí hay un atajo Con esto Aquí hay cosas Vaya Ja ja Me dice Esto casi me moria Por aquí si haces Espirran Puedes saltar Y caer ahí Y es complicado Pero si lo haces bien 10 de 10 Amigo Pero bueno Por mi parte Me da a mi que no No va a ser eso Una alternativa muy viable Vamos a ver si podemos matar A estos de aquí Sin problema Y Double kill No Bueno Da igual Esta tipa Es que tira hechizos Vamos ahí entrando a los sitios Nada por aquí tampoco Vale Tipa va tirando hechizos Y da bastante por culo Vamos a entrar a esta casa Joder Siempre me lo como Y ahora Espérate que No hemos acabado Espérate Espérate Que me venga Para aquí Para la esquina Porque esto Es peligroso Vale Entramos así rápido Porque ahora Hay un compañero nuevo Aquí dentro Que me comas Los cojones Y un látigo Que es un arma chula Para el piromántico La verdad Tengo que admitirlo Es cuanto menos curiosa Aquí no se podía hacer nada Pero vamos a quedarnos aquí Para traer al tonto este Joder Quería rodar ¿Sabes? No tío No esperaba que eso me diese Por aquí no puedo hacer nada La verdad Vale Ahora Es que se supone que tengo que subir aquí Y cultirle el lomo A esta señora Si no se cae ya sola Claro Va a ser difícil Cultirle el lomo A esta señora Aquí arriba Vamos a probar Pero vaya Uy 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 Dios Ya hostia Me he llevado ¿Qué hago? Rodar Es que no podía hacer nada O sea He pillado al flamen de titanita Pero es que me había pillado la tipa ahí ya Y me había atrapado Pues ahora vamos a tener que hacer nuestra zona corriendo Buah Me cago en la puta tío Bueno No pasa nada Se puede hacer esto corriendo bastante bien Básicamente quiero pillar una hoguera Y luego voy a volver Y había una hoguera ahí detrás Y la he perdido tío Pero en fin Ahora me he quedado sin asco Fuck Vale Golpe 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 Vale Perfecto Sin problema ninguno por ahora Vale Ahora aquí me va a salir el tonto este Igual Me da igual Salga Cae Se descuelga el tío Y ahora le haces Pa Pa Y pa Y se va a su casita Tranquilamente Y aquí no ha pasado nada Ahora aquí puede salir otro Pero podemos pasar tranquilamente Aquí podemos venir por este lado Vale Ahora luego Luego vamos a ir por ahí Por ese puente Vale No os preocupéis Es parte de la exploración también Hemos pillado el agro de alguien Uh Eso no me ha gustado Hemos pillado el agro de la señora Que no deberíamos haber pillado el agro Vamos a ir un poco corriendo Vamos a ir un poco corriendo Porque no me apetece Pelearme con toda esa señora otra vez Me van a perseguir La gente Vale Uno menos Y no me persigue nadie más Me he dejado a los dos tíos Eso arriba Lo cual es un problema ahora Porque me van a dar por culo Vamos a dejar los que caigan Ahora vamos a por el otro ¿Dónde está el otro? Y yo estoy harto de apuntar A la puta jaula de mierda Y que no me cambie el agro ¡Hala! Ahora falta un tonto de esto Que no ha caído Son dos ¿Dónde está el otro? Pues no viene Me da igual O sea, yo voy a ir corriendo Sabemos que hay que correr, ¿no? Pues ya está Correr Vamos a pasar de las almas Que hay allí arriba, creo Bueno, no Venga, vamos a subir Espero que esta gente No suba detrás mía Solo quiero coger mi alma Y pirarme, pero No lo veo muy posible Me voy a pirar corriendo Hacia la vera, ¿eh? ¿No creéis que no? Vale, esto es básicamente Correr, correr, correr Correr, correr Esto ya lo he hecho muchas veces Ahora me van a invadir Ah, no, porque no llego A las copuestas, la verdad Pero luego sí que me van a invadir Este tío no me libro, ¿eh? Este tío sí que no me lo tengo que cargar Vale, si enciendo la hoguera Ya me da igual Que me pegue Porque básicamente Cuando enciendo la hoguera Voy a respawnear aquí, ¿vale? Cuidado que ese pavo Me temorragia No me hace ni una pijita de gracia Uff, muerto, vale Menos mal Estoy empezando a sufrir ya No me ha dado muchas cosas Pero bueno, vamos a usar ahora aquí Vamos a ponernos ascuas en el inventario Aquí Tenemos siete ascuas Ahora nos van a invadir Nos va a invadir un NPC Que está bien que nos invada Y luego vamos a tirar por otro camino Vaya, tenemos esta hoguera guardada No vamos ni a viajar, creo yo, todavía Vamos a tirarnos el ascuas Vamos a esperar Nos podrían invadir ahora Vamos a esperar A ver si nos invaden o no Ahí está Caballo sagrado Hodrick Vamos a pelear contra él No es muy difícil Ahí está, miradlo Un invasor normal Moraico Y ahora vamos a ir a hacer Una parte secundaria De la historia de esta zona Que el boss de la zona Está ahí delante ya Y podríamos ir a por él Pero todavía no Porque hay que hacer la parte secundaria Vas a comer Todo el fuego Sagrado De mi rabo Uy, 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 uy Compañero Uy, Dios ¿También tienes piromancia? Ah, no Que te has imbuido algo Mierda No sé que te has imbuido Pero te estás haciendo daño Overtime Vas a morir Deja de intentar curarte ¿Por qué no, eh? ¿Qué ha pasado? Uy, casi se cae Vale No Un golpe Vale, perfecto Guau Lo tenemos No recuerdo que daba No sé si daba algo Muy interesante Algo daba Creo que es un guillete de vértebra Porque es del pacto De los apiladores Aquí en los pastos Se necesita conseguir objetos Para los pastos y tal Pues este tipo Daba un pacto Y ahora vamos a darnos Una vueltecica por aquí Vamos a intentar No Tocar las pelotas Al tipo este Vale Nos habíamos tocado Perfecto Y ahora Vamos a poder matar Al amigo este Ah, se ha pirado Aquí hay un bicho de titanita De estos Pero bueno, se ha pirado A ver, vamos a venir por aquí Ah, por aquí no se puede Por aquí es para la vuelta, ¿verdad? Es bueno saberlo Sí, por aquí luego Para la vuelta Es que Ahí Vamos a tener que pillar Primero una cosita En el cementerio Y luego podemos ir a donde yo quiero En el cementerio Ahora diréis que cementerio Ahora veréis ¿Os acordáis del gigante Que hemos visto al principio del episodio? Dios, lo que mete Este sí que es un gigante Con este hay que tener un huevo de cuidado En este pago Vale Tomamos un Estus No ha acabado mal la cosa del todo Ahora viene una parte súper Divertida De este De este juego Que Por lo que ¿Os acordáis en el primer vídeo? Yo odio la rama blanca Que os dije Se podía coger de ítem inicial ¿Vale? ¿Veis al gigante? Ah, no se ve de aquí Esperad Un momentico Bueno En lo alto de la torre Es que ahora mismo De aquí no se ve Básicamente ¿Veis estas cosas? Pues Estos son flechas, ¿vale? Y Van a empezar a empalarnos con muchas Y Hay otro problema Hay 200.000 ítems En este cementerio Que hay que coger Y El gigante Por supuesto Mira, 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 mira Va a estar disparándonos Mientras La buena noticia Es que no solo nos dispara a nosotros Y que Mientras sepamos Esquivarlo más o menos Podemos sobrevivir Básicamente Hay que Girar mucho Si Esas son cosas Que suelen pasar Cuando te pegan un flechazo En la boca Pues que te vas Un poco a la mierda Y Sería mejor Que fuese curando Como un poco Vale Me la como Casi Ahí está El ítem Más importante De esta zona Bueno, hay dos ítems Muy importantes Menos mal Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí había un perro Si no, equivoco Como está el señor ¿Eh? ¿Dónde está el perro? No sé Pero esto es lo que Escudo Para aquí Ostia no Este señor No le caemos muy bien ¿Vale? Espero que se aprecie Y espero que me dé Algo Porque Uff El caso es que si muero aquí Vale, aquí está lo que estamos buscando Ceniza de enterador Y nos falta una cosa de coger Si la conseguimos coger Nos podemos ya ir de aquí ¿Las cenizas para qué sirven? Preguntaréis Pues las cenizas sirven Para dársela a la señora esta Que hay Sentada En En Santuario Espérate Yo no sé Estas flechas son perseguidoras o algo Pero vamos corriendo ya Corre, 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 corre Corre, corre, corre Son un poco perseguidoras Estas flechas Porque el tío las tira Y sabe perfectamente Donde voy o algo Yo que sé No entiendo Pero Coño Hasta que llegan las flechas Ya no tira más creo Pero por si acaso Corramos más Y más rápido Y más fuerte Déjame descansar la hogar Vale, uff Perfecto Vamos a viajar Al santuario enlace de fuego Ahora volveremos aquí Pero no tiraremos por este camino Tiraremos por otro camino Porque vamos a coger un par de cositas Que nos hacen falta Y vamos a liberar al piromántico Probablemente con eso Acabemos el episodio hoy Librando a nuestro amigo el piromántico Se me hace súper rápido jugar, tío Vale, hemos pillado otro fragmento de Estus también Así que buena idea Darle otro uso al Estus ¿Cómo puedo servirte? Vamos a darle una ceniza Ceniza de enterrador Gracias Espero que la mercancía está grabada en ship Comprar el objeto Vale, tiene nuevas cosas Pero esto es lo que nos interesa La llave de la cripta La llave de las cloacas El asentamiento La vamos a coger para luego Porque nos va a servir para liberar a otro NPC Que nos va a servir a por el que vamos ahora Pero ahí está Talisman Esto es para los milagros y tal Que dije que no hacía falta nada para los milagros Pero me equivoqué Creo que sí hace falta un Talisman En fin Puedes comprarle asco Y son caritas la verdad No voy a decir No voy a mentir Prefiero guardarme el dinero ¿Qué necesitas forjar hoy? Pues me vas a aumentar el uso de los frascos de Estus Y como hemos pillado Bueno Ahí está Greyrat Vale, que le vamos a decir Que hemos encontrado el hueso de Loreta Y que pene Eh, toma Se murió Sí, estaba muerta No me sorprende No puedo quedar el anillo, vale Y ahora Vale, ya nada Ahora mismo no dice nada Comprar Sí Luego se va a saquear un par de veces Eh, podemos En una Puede que muera Y podemos salvarle Y en otra muere sí o sí Se va tres veces La primera no pasa nada La segunda hay que salvarle Y la última muere sí o sí Y ahora vamos a por el tipo este Que está por aquí El Joel de London El tipo que hemos encontrado antes Que nos va a subir probablemente Eh, cero nive... Ah, no, no Hemos muerto una vez Hemos muerto una vez Es verdad Nos va a subir un nivel Debería subir un nivel Por morir una vez Y tenemos que morir más veces Para hacer cosas de la... De la campaña Estoy agradecido Me refirmo en mi leal servidumbre Eh... Pues vamos a extraer Fuerza verdadera Comenzamos Sé que por tu señor cura Deje tu verdadera fuerza brille Ahora pues Me va convirtiendo en no muerto Y la cara se me va poniendo muy fea Lo cual me da bastante igual Si os soy sincero Vamos a subirnos la vitalidad Un poco La cara pues se me va poniendo fea Fea, fea Hasta que bueno Cuando le das la quinta Se te pone la cara horrible Y luego si haces... Si sigues la misión Te ponen hasta ocho Y eres un no muerto Con todas las de la ley Todo feo Este tipo no sé si era algo nuevo Lo dudo Ah Pensemos en algo... Venga, cuéntame de abrir Un buen clérigo Un hombre correcto Sí, aquí es cierto gusto Por la carne humana Se hinchó un cerdo ahogado Y después hablando como el barro Lo confinaron en la catedral de la oscuridad Y los convirtieron en un señor de la ceniza No por virtud Sino por poder Así son señores Supongo Pero yo te pregunto ¿Tenemos alguna maldita posibilidad? Eh, sí A los pies del castillo Lothric Hay un viejo camino Bajo en la torre del asentamiento De los no muertos Se usaba para transformar Sacrificio en la catedral de la oscuridad Debería ver a donde lleva Si tiene lado ya es suficiente Ah Me suena esto, vaya Por cierto, Leonhard no ha aparecido aquí, es otro personaje que hay Que me gusta bastante Sus misiones, pero no, no, no ha aparecido Aún no, ya aparecerá, no, así míralo Ahí está, cojones, no Hijo de puta Pues nada, aquí subí andando, ya empieza a haber un montón De personajillos por aquí, se llena de vida el santuario Eso me gusta, me llena de alegría Y satisfacción Compañero, soy latente Entonces estos ojos rojos son para ti Te da 5 orbes de ojos rotos rojos Que son para invadir Y ahora, creo que me da una misión Saque a Aqua Vale Vale, básicamente me ha dado esto, es la primera parte de la misión Este tío Te da simplemente los 5 orbes de ojos rojos y todo Y luego puedes volver a hablar con él y te va a dar más cositas Y ahora, amiga mía, te quiere Te amo El final que vamos a hacer en esta partida Es el de esta señora, ¿vale? Para que lo sepáis Toco a los críos de mi interior y a poder atestar almas sin dueño Vamos a subirnos dos puntos más de vitalidad Y nos quedamos con poquita de alma, lo cual está bien Ahora vamos a darnos la vuelta Vamos a ir Aquí a esta hoguera del asentamiento de los no muertos Vamos a hacer cosas bonitas Hueso de regreso Vamos a pillar un pacto Vamos a liberar al pirumante y vamos a mejorar la llama de pirumante Y con eso terminamos el episodio de hoy Que ya habrá sido bastante, la verdad Bueno, simplemente por aquí volvemos El arquero sigue a lo suyo Joder Vamos a ver, muere Muere y muere Vale Haciendo el capullo muy fuerte Vamos a subir por aquí Vamos a darle a este tipo en la espalda Que no No te dejas dar Pues te hago un ataque en caída y te reviento Tonto, polla Mira estos tíos Aquí tomando el fresco Medio convertidos en árboles No, no entiendo muy bien todavía este efecto en Dark Souls 3 Algo sí que voy averiguando Me voy imaginando Pero no acabo de entender muy bien por qué sucede Pero bueno, da igual Ahora vais a ir por el puente este que os dije No sé si me está persiguiendo alguien o no No ¡Coño! ¡Ah! 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 No había visto estos señores tan majos Básicamente, pues tiramos por este puente Vamos a empezar a quemar gente ¡Ah! Esto sobraba, la verdad Pero, tú vas a morir It's raining, man ¡Aleluya! Vale, por aquí hay cosas Que vamos a pillar también Hay que tener cuidado, vale Es que por aquí es como una especie de atajo Hay que tener mucho cuidado con los pavos que te disparan desde los teos Pero vamos a entrar primero aquí Bueno, aquí sale gente mala de los sitios ¡Dios! La que estoy liando, macho ¡Ay, Dios! No he mejorado el Estus Se me ha olvidado Y es que esto no cura una mierda, ¿sabes? Quería que te había destruido, amigo Lo curo otra vez Pues ya voy casi sin Estus Se nota un montón, ¿eh? Cuando cura tan poco los Estus Pero bueno, es que quería ir por aquí primero Para ver Si sea un enemigo fuerte Que no creáis tampoco que me da mucho problema ¡Hala! Compañero, que no ¡Uh! Venga, fuera ¡Ah, la mierda! A veces te suelta su espada Y... Otra vez no Simplemente Abrimos esta puerta Y no estoy seguro del todo si es un atajo Creo que sí Pero el caso es que esta zona es fea Fea de cojones Vale, no era un atajo, creo Creo que voy a tener que ir igualmente por el otro lado, ¿eh? Vamos a dar la vuelta un momentito Ah, es que aquí hay un montón de bichos estos Con el gorrito Que te tiran, eh... Su puta mierda Te tiran cuchillitos, tío Y es horrible Es horrible esta parte Es de mis partes menos favoritas del juego Lo prometo Esto es lo mismo, ¿no? No, es que aquí hay un tipo Ven aquí Qué asco me dan los cuchillos, en serio Son horribles Los tontos estos de los cuchillitos Vamos a ir por aquí Y ahora... Aquí no hay nada Ni siquiera una trampa, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa Vamos a poner los cuchillos arrojadizos Que nos van a venir bien ¿Qué coño? ¿Desde dónde me han dado? Que no hay cuchillos arrojadizos Vamos a tener que curarnos ya Voy a poner estos de ceniza Esta zona es... Rodar y correr como un perro Y subir Y subir como un desgraciado también Y rodar para el lado Y ahora para acá Hay algún compañero por aquí No sé dónde Vale En fin Por aquí no tengo que ir todavía Vale, tengo que ir aquí A este ladito de aquí Y hablar con este tipo Me dice Oh vaya, me preció Así que el nieto transporta una jaula Él siempre vive a su jaula Y la yaya nunca regresará Así que entra en la caja Y sé la sombra de la yaya Me dice Ah, pues no A lo mejor no vamos a pillar Lo del piromántico hoy Y me estoy confundiendo yo De orden de las cosas Dios santo Dame un puto Estus Por favor Muero Muero No le pegue No le pegue No le... Y yo, ¿por qué? Me cago en vuestra... Me cago en la madre Lo parió Y yo, ¿por qué, tío? ¿Por qué? Más que me parió Espero que no me haya jodido la cadena Porque me cagaría mucho en la puta Espérate a ver si puedo matarlo Me mata él a mí Me cago en la puta, tío Vamos a venir aquí corriendo Da igual, no he perdido muchas armas Eso sí, he perdido el agua Pero bueno Es que esta zona, ya os lo he dicho Esta zona es feísima No me gusta nada No me gusta nada esta zona Y aparte tendríamos que rescatar al piramantico Porque claro, creo que me he equivocado Y que es para el otro lado, ¿sabes? Encima Encima soy tonto Vamos a darle con fuego al tonto este de mierda Y a este otro también En tu culo Este otro vamos a pasar Corriendo, sin más Y ya está Es que paso, tío No sé si se me tirará encima o qué Pero yo voy a correr Esto sí que me tengo que encargar aquí Y... Vamos a hacernos una doble casi O sea, un colateral ley guapo ¿Estás persiguiendo algo o no? Es que suenan cosas y me asustan un montón Porque digo, me estás persiguiendo algo, ¿sabes? Coño, me lo he cargado de un golpe No me lo esperaba Sinceramente Vamos a tirar por aquí Me gusta más este camino, la verdad Vamos a curarnos ya ¡Qué bien, eh! Vamos a curarnos aquí Porque vaya tela, tío Vaya tela Estos bichos son horribles Vamos a llevar el asco Que el asco te pone a full vida Que eso es un detallazo Dios Me caí Tío, me están tocando mucho Mucho las narices Full vida Coño Me cabreo ya con todo el puto mundo, tío Vamos a matar a todo el puto mundo La, 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 la Me tocas mucho las pelotas, amigo ¿Qué haces? A tocar las pelotas a otro Más cositas por aquí Nada, solo me falta matar al tonto este Y ya hemos acabado por esta zona ¡Buf! Esto sí, con un poquito de estrategia Sí que es más fácil, ¿eh? Sí, sí, tú, tal Lo que tú quieras Mira, mira, mira el gigante En toda mi cara ¡Ven! La jaula se ha puesto un poco nerviosa Espero que eso no signifique que este tipo me vaya a atacar Porque ahora hay que hablar con este tipo Nos ha contado la historia de la yaya y su puta madre No me digas que este tío se pone nervioso No, vale Me puedo meter en la jaula, ¿vale? Pero antes vamos a intentar hacer... Aquí hay un truqui ¡Oh! Lo he cogido ¡Qué puto amo soy! Lo puedes coger así al vuelo Pues ahora le damos aquí a examinar Déjame meterme en tu jaulita Amigos Y dice... ¡Harl! Se abre la puerta Y dice... ¡Vaya! ¿Qué estará ocurriendo aquí? ¿A dónde me llevas? ¡No! Por favor, suéltame Esto es incivilizado ¡No! ¡No! Me va a llevar a su casa de juegos ¿Dónde me violará? ¡Dios santo! ¡Qué puto susto! No me acordaba La madre que lo parió Y aquí estoy Tirado en la mierda Y esta, amigos Es la historia de mi vida Me cogen Y luego me desechan Como a una más Y hay un tipo allí al fondo Que está en plan ¿Qué está ocurriendo? Vamos a hablar con ese señor ¿Os gusta esta zona, eh? Yo que vosotros la recordaría Intentaría recordarla Más o menos bien Se oye arriba Un poco de jaleo, ¿verdad? Un poquito de destruendo Ya Recordadla Recordadla Que en el próximo capítulo La visitaremos Pues otra vez Aquí hay un ítem bueno Pone Escudo de Dios de la Guerra No sé Aquí hay un montón de escudos Que yo no uso Amigos Eh, ¿lleva el set de farro? Bueno, no, pero parecido ¿Qué ha ocurrido aquí? Este foso es para huecos No para gente cuela como tú Los huecos es cuando los no muertos Piden toda su humanidad Y se vuelven locos Eh, sí, soy un hueco Sí, sí, sí Cuéntame Vale, ahora que Ten cuidado Los nietos de Dios son frágiles Para que necesites esto Graballo en tu corazón Si sientes que tu gloria se desvanece Apiladores, vale Nuevo Nuevo pacto Los apiladores Básicamente invadir gente Y te dan vértebras de O desecho humano No me acuerdo Vértebras creo que era Pues a este hueso regreso Y abandono el lugar Y... Vale ¿Algo más? ¿Qué me te has que decir? Ah, ah, ah Aparte de reírte Como un desgraciado Ah, tristeza No mereces esto Esqueleto Y aquí puedes rezar en este altar Y ofrecer guilletes de vértebras Eh, tengo uno Y no lo voy a ofrecer No voy a ofrecer nada A los pactos Hasta que no acabe el juego Es para algunos logros Que me faltan y ya está Y básicamente ahora cojo No sé si me daba Un hueso regreso más Si le hablo un poco Me da un hueso regreso No me da nada más Vamos a usar un hueso regreso Lo vamos a poner aquí Ahora me voy a quitar Los cuchillos arrojadizos Vamos a usar un hueso regreso Y lo vamos a dejar Por aquí Por acá Por acá Vamos al santuario Enlace de fuego Mira Que bien Perfecto Y en el siguiente episodio Boss Eh, piromántico Que creía que iba a ser en este Pero no Porque era un poquito más adelante Bueno Podría haber ido ya Pero no Prefería hacer esto antes Y nada más Vamos a... No tengo nada que darle a nadie Así vamos a mejorar esto Que luego se me olvida Si no en el siguiente episodio Soy Mucafre Eh, que más fragmentos Huesos cenizas Y ahora tengo los Stus Además uno Todos, ¿vale? Los de ceniza y todos Los de ceniza y los normales Y nada, espero que os esté gustando la serie Ya sabéis que si os está gustando Simplemente podéis dejar un like Y un comentario Y por mi parte Y por mi parte Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Y... Fuego de Pixel Cierro Ah, ¿verdad? Coz...